El artista de la semana Admirada Atrevida Chacalosa Polémica Cantante y madre Es Jenny Rivera El artista de la semana De Videorola Después de lograr un patrimonio Gracias a su profesión Decide probar su arte En el mundo de la música Su debut lo hizo en 1995 Con el disco Chacalosa Mi vida siempre es alegre Siempre andando de caramba Por eso quiero Me lleven Paseándome con la banda Después siguieron discos Como Somos Rivera Y Adiós Selena Meses después grabó dos discos más Bajo la compañía de Sony Music Su popularidad como mujer atrevida Y polémica Comenzaba Sus seguidores la comenzaron a llamar La diva de la banda Los reconocimientos ya comenzaban En su carrera musical Ya convertida en compositora Jenny presentó el disco Parrandera, rebelde y atrevida En el año 2006 Esta noche me echó a Pedro Le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente Pues también Él va para adentro Sus presentaciones ya no solo eran En Nightclub en la Unión Americana Su música ya la pedían en Palenques Bailes masivos de la República Mexicana Y en escenarios como los teatros Gibson Y Nokia de Los Ángeles, California El artista de la semana Constabilidad 2 Oh, 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 oh